Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es de Death Note, de un manga, de la primera parte que se llama Abulimiento, es decir que tenéis de esta colección la opción de irnos comprando así infinito o comprarlos en mejor lo que vienen varios y es más caro. Y en este caso es de Norma Editorial, me compré estos que vienen así más pequeñito, son de Sugumioba y de Takeshi Obata, que son los mismos autores de Bakuman, es de Norma Editorial y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión, dice Aquel cuyo nombre queda inscrito en este cuaderno morirá, Kriuk, el Shinigami, dios de la muerte deja creer su cuaderno de muerte en el mundo humano, lo que da inicio a un titánico enfrentamiento entre los dos elegidos, Laikiyagami y Ele, un manga de intriga y suspense como nunca se ha visto. Yo lo compré pues porque por la temática me gustaba mucho y luego me llamó mucho también la atención el tipo de dibujos que tiene y que trae también páginas en las que va diciendo pues normas del libro, por ejemplo, aquí dice algunas normas. En este primero me encanta, es la historia de cómo se van ocurriendo muertes accidentales o no de presos que han cometido algún tipo de asesinato, aún han sido crueles y pues vemos un enfrentamiento entre un detective que nadie conoce su cara y el protagonista que le bautizan como quiere y nadie sabe quién es. Por la temática está muy bien, de hecho ya tengo creo que hasta el 3 o el 4 para leer, lo recomiendo a todo el mundo para iniciarse también en el mundo del manga y totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review del libro, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.